¿Conocéis lo que pasó en un pueblo cercano en el que cayó un meteorito? Vamos a verlo. Hace mucho, muchísimo tiempo, bueno no, hace menos de una semana creo, tal vez era martes, en un pueblecito de Euskadi, a primerísima hora de la mañana, antes incluso de que cantara el gallo, surgió una luz extraña en el cielo. ¿Lo veis? ¿Cómo que no lo veis? Poned atención, que esto le puede suceder a cualquiera. Así es, esa luz, cada vez más brillante, parecía un fuego artificial, pero realmente era un meteorito que venía de una galaxia lejana, creando un surco en el cielo de extraño humo tóxico. Nada bueno podía traer tan monstruosa bola de fuego. Al caer sobre la tierra y disiparse el humo, a través de los cláteres del meteorito unos ojos parpadeaban. Parecían simpáticos, pero no te fíes de los ojos extraños, nunca te fíes de ellos, de los ojos. De repente, seis criaturas malvadas saltaron del meteorito, mostrando formas extrañas, ojos múltiples y movimientos de otro planeta. Aunque parecían amigables, cada uno tenía un brillo maligno en sus ojos. Y sin que nadie se cerciorase, comenzaron a dirigirse al pueblo, arrastrándose, votando y volando sigilosos. Su objetivo, sin duda, era invadir el apacible pueblecito, hasta entonces lleno de felicidad. Hasta ese momento reinaba la tranquilidad en el pueblo. Solo los más avispados veían algo extraño. ¿Lo ves? ¿No lo veis? Despertad. Que parece que hoy no habéis desayunado. No sentís que os están observando. ¿Alguno es capaz de ver los cis alienígenas que se colaron en nuestra localidad? Voy a daros un poco de tiempo mientras me tomo el café. A ver, a ver quién los ve. ¡Gracias! 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 Uy, perdón, que me distraigo. Los malvados alienígenas, creadores de malas conductas, extendieron su negatividad a todos los habitantes adultos. El primero en caer fue el mecánico del pueblo. Era incapaz de creer lo que veían sus ojos. Un alienígena rojo estaba a punto de dominarlo. La alcaldesa del pueblo no tuvo mejor suerte. Un bicho alado, con tres ojos, empezó a forcejear con ella, aleteando mientras la agarró por el cuello. Quería negativizar a la alcaldesa, que era justa y compasiva. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. El caso era terrible. Y en un momento, todos los habitantes y habitantas del pueblo se habían convertido en zombies o en zombias. Zombies a merced de esas malignas criaturas que ahora les dominaban completamente. Según transcurría el día, los niños del pueblo empezaron a ver conductas muy poco usuales en sus familiares y amigos. Algo iba mal. Mal, no, fatal. El profesor del colegio les dio tantos deberes que ni siquiera podían levantar la mochila. La profesora de gimnasia no les dejaba jugar a todos por igual, enfureciendo a propósito a los pequeños deportistas. El médico del pueblo ni siquiera se preocupaba por el bienestar de los pobres jovenzuelos heridos. Incluso mostrando un sobresaliente a sus padres, los pequeños no lograban que les hicieran caso. Les ignoraban. La prueba irrefutable fue ver a la alcaldesa requete defensora del requete reciclaje queriendo echar una cáscara de replátano en el cubo de los replásticos. ¿Veis esos extraños símbolos que balbucean? A los niños del pueblo también les parecieron muy, pero que muy extraños. Hasta que algunos se dió cuenta de que los había visto en algún sitio antes. Pronto recordaron que en el parque del pueblo, donde había una estatua de la famosa astronauta heroína del pueblo, estos símbolos galácticos estaban engrabados bajo su imponente estatua. En un periquitín, se dieron cuenta de que esa información oculta que el astronauta había dejado engrabado era para poder vencer a los alienígenas tal y como había hecho ella misma en sus heroicos viajes espaciales. ¿Sois capaces de descifrar la palabra que esconden los símbolos galácticos? No, no son garabatos. ¡Poned atención! A mí esto me parece una F de... ¿Farmacia? ¿De... ¿Forzudo? ¿De... 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 ¿De flumisil? ¿No? ¿De... ¿De fluido fufurrio? ¿De funfalacia? ¿De farfalfurfi? ¿No, farfalfurfi? No. Más bien es de... ¿Farfarmula? ¿Farfarmula? ¡Wow! Eso sería terrible. Como habéis podido ver en el vídeo, unos aliens convierten en zombies a las personas adultas del pueblo, provocándoles amnesia buen tratarte. No se acuerdan de cómo se trata bien a niños y niñas. ¿Ayudamos a los niños y las niñas del pueblo a descubrir la fórmula del buen trato? Con esa fórmula podrán hacer un antídoto para que las personas adultas recuperen la memoria del buen trato. Para realizar nuestra fórmula del buen trato, vamos a necesitar diferentes materiales que podemos tener en casa. Tijeras. Papel. Cartón, por ejemplo, de bricks de leche o cajas de galletas. Cartones, rotuladores, pinturas, material para decorar, gómez, pegatinas, papeles de colores. Una vez tengamos todos los materiales, decidiremos qué tipo de forma queremos que tengan nuestros átomos para la fórmula. De estrella, de corazón, de luna, cuadrado, círculo, triángulo. Dibujaremos átomos para los padres y madres y átomos para niños y niñas. Cuando tengamos recortados los átomos, los pegaremos en una cartulina o cartón para darle mayor grosor y dureza. Y volveremos a recortarlos. Después, los padres y madres pensaremos tres cosas que hacen nuestros hijos e hijas y nos hacen sentir bien. Por ejemplo, darme besos, sonreírme, hacerme feliz. Y lo escribiremos o dibujaremos en nuestro átomo, para después decorarlo a nuestro gusto. Las niñas y los niños haremos lo mismo y escribiremos o dibujaremos cosas que hacen nuestros padres y madres que nos hacen sentir bien. Contarme un cuento, jugar conmigo, protegerme. Cuando la familia entera tengamos escritos y decorados los átomos, los juntaremos, con celo, con una pajita, logrando la fórmula del buen trato. Podremos contarnos lo que hemos escrito o dibujado cada uno o una. Podéis parar el vídeo para dedicar el rato que necesitéis a construir vuestras moléculas. Una vez hechas las moléculas, volver al vídeo dándole de nuevo al play. ¿Vemos si nuestra fórmula ha ayudado a niños y niñas del pueblo? ¿Ya lo tenéis? Ya sabía que podríais. La fórmula galáctica es la fórmula del buen trato. Y una a una todas las situaciones del trato negativo se solucionaron. Y volvió a reinar la paz, el respeto, la tolerancia, el amor y la responsabilidad hacia nuestras personas queridas. En nuestro pueblecito querido. Y colorín colorado, el mal en este pueblo se finió. No, digo, se ha acabado. Podéis hacer una foto de vuestra fórmula y mandarla a bbkfamily.bbk.eus Las iremos colgando en nuestra página web. Gracias. Gracias.